Se, 2-0-1-4, querer es poder, hijos de puta Me quedaría solo hasta la polla de todo, que bárbaro sería llamarme el destructor Si tengo amor guardado hoy lo necesito y no lo encuentro poseído por el odio Me cabe, la misma mierda de siempre pero evolucionando, como depredador me adapto por mis cojones No virlo la presa como un coyote, soy aquel que como un puma te comería vivo si es por hambre Me hace crecer con propios ojos ver que la misma mierda de siempre te salpica una y otra vez Lágrimas amargas por el pómulo transitan mientras labios disimulan con sonrisas falsas como el Joker Es el poder sin el querer, vivir la vida al límite, pasar de él Un día de odio cualquiera al límite de la enajenación mental a un paso de ser el titular de las noticias Ni agradecido ni pagado lo hice porque quise, si me dejé llevar por alguien fue por mis intereses Encadenado a tu bola debajo de una sábana, me cago en todo espectro, yo no creo en los fantasmas Podrá ser alguien en la nada, una mierda bien pisada, otro más en la cloaca, ¿qué coño pasa? Cuatro por cuatro, veinticuatro horas, todo un día calcula rap por X, corroete tu propia mierda Nuevos proyectos, más eventos y la máscara de Atris, esto es Madrid, no Matrix Smith & Wilson hablará por ti, serás tú el que no hable más, descansa en paz, life is like a Música 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 Gracias por ver el video